Hola, soy Jarzatón, una faraona muy antigua. Fui la primera mujer en ser faraona. Mi padre se aseguró de que ella tuviera la mejor educación posible. Me enseñaron a hacer magia, también conducir carros de guerra, estrategia y cómo utilizar las armas. En batalla para defender mi reino, fui herida gravemente. Los sacerdotes hicieron un perfume como este, que contenía una esencia de loto azul y un poco de la grasa de mi pantera, que ya estaba muy enferma. La receta del perfume fue guardada secretamente para que no cayera las manos equivocadas. Gracias por ver el video.